Bueno, ha habido dificultades con un colegio, un liceo. Los estudiantes lo tienen tomado, puesto que no tienen profesores y además se quejan de las malas condiciones de infraestructura del establecimiento. Una reclamación que está apoyada incluso por académicos y profesores del mismo establecimiento. Esta mañana el liceo Miguel de Cervantes amaneció tomado por alumnos y apoderado quienes están reclamando por estas cosas. Fueron los últimos en dejar las tomas tras el movimiento estudiantil del año pasado y ahora nuevamente se ven obligados a adoptar la misma medida. Aunque esta vez se trata más bien de demandas específicas que dicen relación con la carencia de una infraestructura adecuada para una casa de estudios y a la falta de un cuerpo docente capaz de reemplazar a profesores que desde hace un tiempo se encuentran con licencias médicas extendidas. Por lo general lo que se repite en la educación pública chilena, lo que es baños, camarines, un error de mala gestión en cuanto a la administración que nos lleva a no tener clases por lo menos un 50% en la jornada de la tarde desde el inicio del año escolar. La toma aseguran comenzó este jueves luego de que supuestamente un inspector agrediera a unas alumnas porque desertaron de la idea de un simple paro para iniciar una toma que se extienda hasta que se den soluciones concretas. Nosotros estamos luchando por nuestros derechos y que nos vengan a pegar, más encima que después lleguen los carabineros y que los van a desalojar cuando nosotros antes de eso nunca habíamos llamado a toma. Una preocupante situación por la que el alcalde de Santiago aseguró que ya se encuentra en licitación el proyecto que pretende mejorar la infraestructura del recinto, pese a que ya se invirtieron 50 millones de pesos para arreglar los múltiples daños causados durante las tomas del movimiento estudiantil. Eso, entre otras varias medidas. Respecto al tema de la agresión o no agresión, vamos a implementar un sumario interno a la verdad para que se conozca la verdad y ahí se tomarán las medidas que corresponden. Soluciones que la comunidad escolar entendió perfectamente, por lo que se espera que dentro de las próximas horas alumnos y profesores le pongan la toma.